Hola hermosas, bienvenido a este canal y hoy les tengo un vlog del evento de las youtubers y aquí pueden ver en el fondo algunas de las que están en lo que vamos a hacer aquí they keep calm and vlog on, ustedes lo vieron en instagram y en la pagina de youtube, ya ustedes saben y estos son los premios de las chicas que van a ganar esta muy bien, esta muy gustando porque ya les cuento aquí con su hermosa timeframe se hace addiz anfiturremos ya no saben, lesicles y mami esta aquí gonyang, hola es amigurando y medio humoralign van y estamos poniendo un poco de mes de fondo tenemos la inspección mira que inspección en la vida 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 pero ya se me había dicho de su cajita yo verdaderamente de profesión soy psicóloga y comunicadora y me salgo de su cama y justo me acabo de recibir también generaciones internacionales. Pero al mudarme a Nueva York, imagínense, es más muy difícil poder ser de la profesión o tal vez ejercerlo como tú querías o como tú tenías pensado hacerlo en Santiago, que es donde yo soy originalmente. Yo vi gente que ha comenzado a tener que cambiar conmigo y ya están a otro nivel. Y yo estaba ahí, pero yo digo, no, yo voy a esperar. Yo sé lo difícil que es. Tener un proyecto como este, que es una pasión y que eventualmente se puede convertir en un trabajo o en algo que te brinde un beneficio económico. Pero siempre comienza siendo como un modo, como una pasión, algo que uno ama hacer y que el otro identifica a uno con eso. Entonces eso motiva a uno a hacer, que fue lo que me pasó a mí. Yo soy la feliz ganadora de una Mookie Blanc Box. En el sorteo que hicimos en el evento de los Blubbers Dominicana. Así que si quieren ver lo que gané, voy a postear un video de esto y mis impresiones, mis primeras impresiones de la Mookie Blanc Box. Que hasta lo saben, manténganse así, son mis ganas. Bueno, mis hermosas, estoy súper feliz. Ya llegué a la casa después de ese evento súper, súper, súper informativo, súper divertido. Espero que ustedes puedan estar en la próxima. Así que no olviden suscribirse para más updates del próximo evento que vamos a hacer, que no va a ser muy lejanos en el futuro. Y ya ustedes saben, como siempre, quiero mandar un beso, un abrazo y hasta la próxima. Y ya ustedes saben, ya vengo con el vlog de mis vacaciones. Que estén sintonizadas para que puedan verlo. Las quiero mucho. Bye.